Para esta tarde la perla tapatía estamos a 28 grados pero dentro de poco podemos alcanzar una máxima de 32, el ambiente muy caluroso, recuerda hidratarse constantemente, aplicar bloqueador solar, utilizar ropa ligera y cómoda son de las recomendaciones más importantes a seguir en este temporal de calor que apenas vamos iniciando. Viernes, sábado y domingo de 12 a 13 grados para iniciar, mañanas un poco más templadas y en la tarde entre 30 a 31 grados la máxima, la temperatura ya no va a bajar de 30 grados, al menos no la perla tapatía y es que estamos por finalizar invierno, recuerde que nos espera un temporal con temperaturas de hasta 40 grados. En otras ciudades, Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, hay que destacar que en Aguascalientes parcialmente nublado con viento 11,28 y en el resto de los puntos los valores no varían mucho, desde 29 hasta 31 será la temperatura que se estará registrando. Vámonos a la zona costera en Puerto Vallarta, si va a viajar este fin de semana, si ya se encuentra por allá, aprovecha estas condiciones, 27 grados estará marcando para esta tarde por fin de semana y viernes y sábado entre 27, 28 grados, no cambia mucho, aunque la sensación térmica puede ser mayor debido a este flujo constante del mar. Hasta aquí llegamos con este reporte meteorológico, que sigan teniendo excelente tarde y vámonos al otro lado del estudio que queda más información aquí en Telediario Vespertino. ¡Gracias!